Todos conocemos a esa pareja, un día son increíblemente apasionados, llamándose con nombres cariñosos y declarando su amor al mundo, pero al siguiente día están rompiendo, peleando, diciendo cosas a la espalda del otro y tratando de sacarse celos. Las relaciones son complicadas y muchas veces las personas no están con una persona que los hace sentir mejor, ni siquiera los dibujos animados pueden evitar las flechas repentinas de Cupido, incluso si esto significa que terminen en una relación tóxica. Es por eso que hoy veremos en Zonatiza las parejas más tóxicas de DreamWorks. Pero antes de comenzar no olviden suscribirse para recibir más contenido como este en el futuro, y comencemos. El gato con botas y Kiri patitas suaves La primera impresión es muy importante y lamentablemente estos dos no comenzaron en el mismo bando. Hay una indudable conexión entre ambos, los dos se enfrentan en coquetas competencias, cada uno confiado de su capacidad en robar y pelear. El mayor problema son las mentiras. Kitty patitas suaves está tan enfocada en sobrevivir que está lista para mentir y hacer de todo solamente para acercarse al gato con botas. Esta es una decisión que dejaría al gato encerrado en la cárcel por varios años, además de romper con la confianza que tienen. Pero para estar juntos, ella siempre fue honesta sobre sus prioridades. Le recuerda a gato en cada momento que ella solo piensa en el trabajo, es su prioridad. Y a pesar de no ser una pareja súper tóxica, lo incluyo en este top. Pues sí está algo feo que ponga primero el trabajo en lugar de a su pareja. Megamente y Roxana Richie Una de mis parejas favoritas de la lista, pero al igual que la anterior, comenzaron en manos diferentes. La culpa cae mayormente en Megamente, quien no tenía mucha necesidad para continuar mintiendo a Roxan. No hay que negarlo, este alien cayó por Roxan en su primer escape de la muerte y el resto son excusas para continuar a su lado. Si Roxan no hubiera desactivado el disfraz por accidente, entonces no creo que Megamente le habría dicho. A pesar de todo, Roxan cree en él, incluso cuando el mismo Megamente se ve como un villano sin reparos. Le anima a seguir intentándolo y luchando, mostrando a la ciudad que él es su héroe, no Metromant. Además, Roxan hace responsable a Megamente de sus errores y maldades. Y no solo eso, siendo sinceros, Megamente hubiera seguido con su mentira por mucho tiempo y le hubiera seguido mintiendo a Roxan. Algo que no está bien visto en una pareja. ¿Dónde quedó la confianza? Ginger y Rocky Otro par que empezó con mentiras. No podemos culpar a Rocky por mentiras acerca de si podía o no volar, dado que Ginger no le daba muchas opciones al respecto. Pero no podemos ignorar las mentiras que se lanzan entre ellos. Estos dos empiezan con personalidades bastante enfrentadas, lo que provoca bastantes roces e insultos entre ellos. Cuando llega el momento de la verdad, Rocky decide seguir la mentira hasta ser insostenible. Pero con el tiempo, Rocky llega a comprender lo mucho que Ginger se preocupa por los otros pollos y apoyándola donde es necesario. Además, Rocky protege y salva la vida de Ginger en múltiples ocasiones durante la película. Y Ginger incluso le devuelve el favor en un par de ocasiones. Al final, son una pareja valiente de pollos capaces de manejar una gran comunidad de pollos juntos. Y sí, no es tan tóxica como en las dos primeras, pero igual hay muchas mentiras. Y a pesar de que su relación mejoró con el tiempo, igual no se salva de la toxicidad que tuvo al inicio esta pareja. Sherman y Penny Uy, esta pareja sí es demasiado tóxica. Más reconocidos por su incómoda relación que por su película. Desde el principio de la película Peabody and Sherman, Penny es terrible con el niño. Lo intimida y pone una llave en su cabeza como burla. Y lo hace un objeto de burla ante todos. Las cosas no mejoran mucho cuando Peabody invita a Penny y a su familia a cenar. Penny anima a Sherman a romper las reglas, la mala influencia que Sherman no necesita. Esta acción inicia un gran conflicto durante todo el viaje. Pero afortunadamente el comportamiento de Penny mejora un poco a medida que avanza la película. Penny lo defiende frente a la señora Grunion e incluso anima a Sherman a creer en sí mismo, en lugar de seguir siempre el ejemplo del señor Peabody. Por parte de Sherman, la protege siempre que se pone en peligro. Pero también muestra un poco de su lado celoso cuando Penny decide casarse brevemente con el joven rey de Egipto. Así que sí, esta pareja tiene muchos problemas. La mayoría de ellos derivados de su inmadurez. Y si así son cuando son niños, no me quiero imaginar cuando sean adolescentes o adultos. Realmente súper tóxica. Y ni hablar de que Penny es súper egoísta. Susan y Derek Entre todas las películas en la lista, al menos en esta, la pareja desbalanceada no terminan juntos. Al contrario, la relación fallida es usada como motivo para que Susan avance en su vida. Y creo que es algo que todas las mujeres debemos hacer. Desde el inicio, la relación presenta varias grietas difíciles de cerrar. Es decir, ¿quién cancela sus planes de luna de miel por una entrevista de trabajo? Solo para recalcar que tan mal es Derek, cuando Susan se convierte en una gigante, el chico rompe con ella solamente por su tamaño. En cada momento, Derek pone su trabajo por encima de ella. Pero peor que eso, es increíblemente insensible con su novia. Supuestamente siendo el amor de su vida. No ayuda el hecho de que nunca se disculpe realmente con Susan por su comportamiento. Si no, que espera que ella se disculpe con él. Aún así tenemos que darle el crédito. Sin él, Susan no habría tenido el impulso necesario para derrotar a los extraterrestres. Pero lo bueno es que no terminan juntos. Y sí, este men no merece para nada a Susan. Susan es demasiado genial. Bien por ti, Susan. Estoico y Valca Es difícil lucir bien al costado de la gran pareja de Hippo y Astrid. Es decir, estos dos se quieren y apoyan en cualquier situación. A comparación de la alargada reunión entre Estoico y Valca. La cual se sintió apurada y un poquito forzada. Para los que no lo sepan, estos dos tenían opiniones muy diferentes sobre los dragones. Valca creía que los dragones eran gentiles. Aunque solo se comprometió la idea cuando abandonó a su hijo y esposo. Por otro lado, Estoico los veía como monstruos bestiales. Ignorando la opinión de su hijo y esposa. Valca acaba fingiendo su propia muerte al huir con ellos. Dejando a Estoico con el corazón roto. Sin embargo, no impide que su amor florezca de nuevo cuando se reúnen en la segunda película. Aún hay un montón de pasión entre ambos. Solo toma unos minutos de pelea para resolver su gran conflicto de décadas. Y aunque le cuesta un poco dejar de contener su amor por su marido, es evidente. En cuanto a Estoico, acepta a su mujer a pesar del dolor por el que pasó. ¿Cuál es la toxicidad aquí? Pues más que todo que Estoico nunca respetó los principios de Valca. Y Valca engañó a Estoico fingiéndole su muerte. ¿Quién rayos hace eso? La relación entre estos dos personajes secundarios es algo que tal vez no le prestaste atención cuando eras pequeño. Sin embargo, cuando eres un adulto viendo pollitos en fuga por décima vez como yo, comienzas a notar todos los problemas que tienen. Aunque no son la pareja principal de la película y actúan más como los grandes malos y con una subtrama romántica, su relación sigue teniendo bastante tiempo en pantalla a lo largo de la película. La señora Tweedy es una persona bastante horrible y su marido perpetúa esta crueldad. Entre los dos villanos, el señor Tweedy es el único que nota que las gallinas son inteligentes. Y a pesar de esto, la señora Tweedy le insulta por creer algo así. Además de los constantes golpes y patadas que le da su marido. Insulta a la familia del señor Tweedy por tener una granja y no ser millonarios. En cuanto al señor Tweedy, aunque no hace nada para defenderse de su esposa, tampoco es una mejor persona. Cuando su esposa queda atrapada en la explosión de la máquina y resulta gravemente herida, él no reacciona y decide ignorarlo. En todo caso, estos dos son más bien socios comerciales que un matrimonio. Super tóxicos. Oscar y Angie Oh rayos, esta pareja no me pareció adecuada cuando era niña y ahora que crezco y lo vuelvo a ver, definitivamente estoy de acuerdo con mi yo pequeña. No era nada adecuada esta relación. Lo peor es que al final ni siquiera terminan en el mismo bando. Oscar y Angie realmente era una pareja que nunca debió estar junta. Al igual que con Susan, esta relación se resalta por ser superficial y una alarma en el protagonista. Es la forma en la que Oscar se da cuenta de lo que realmente quiere y quiénes son sus verdaderos amigos. Oscar es un gran mentiroso y completamente inconsciente, tanto en lo que respecta a la atracción de Angie por él. Aunque para ser justos, Angie oculta sus sentimientos, a veces resintiendo a Oscar por no darse cuenta. Como si el otro pudiera leerle la mente, pues es bien tonto. Finalmente cuando Oscar es el enfoque de todas las noticias, él recibe regalos y miles de amigos falsos. Es exactamente lo que Oscar ha estado buscando todo este tiempo. Una forma de ser famoso y rico, no tener que trabajar como su papá. Pero justo como le advierte a Angie, hay consecuencias por lo que hace. Tiene un gran momento de replación al final de la película. Pero apenas es una disculpa y Angie lo acepta. Y de la nada terminan juntos al final de la película. ¿En qué momento realmente se enamoraron? Solamente porque Angie estuvo ciega, todo este tiempo haciendo lo que Oscar le pedía. E incluso le presta dinero para pagar sus deudas. Y este lo gasta en carreras de caballos. Y todavía tiene la cara de poder hablarle a Angie y de mentirle. Realmente una pareja tóxica que no debía estar junta. Y bueno, eso ha sido todo en este video. Déjame en los comentarios si me olvidé de alguna otra pareja que sea tóxica. O si no, déjame cuál ha sido tu pareja tóxica favorita. Y yo he sido Dani y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!